Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Hasta esta fea yo si la quiero Sus pies me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque estetea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque estetea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zanjol Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zanjol La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita Se marchita Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía Caramba Me pegó un dolor Ay, mamita mía Caramba Me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás Y este es el ritmo Hoy es el sabor Y el sabor De tropical del sur Y nos vamos Hasta Vallecillo Michoacán Pablito Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se sigue, mamita Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Gracias!